El IBEX ha conseguido reducir las fuertes caídas que han marcado la sesión y ha cerrado con un extenso cercano al 0,5%. El selectivo se mantiene así por encima del soporte que encuentra los 7.200 puntos. El miedo a un posible rebrote del coronavirus se ha vuelto a apoderar de los inversores y no es para menos. Estados como Alabama, California o Florida han informado de un aumento de los nuevos casos diarios. Los inversores temen así un nuevo cierre de las economías mundiales. Este miedo también está haciendo mello en Estados Unidos y al cierre del mercado europeo Wall Street registra pérdidas cercanas al 2%. La volatilidad que ha marcado los últimos compases de las plazas europeas ha llegado también al petróleo. El barril de Brent sube ligeramente después de haberse llegado a desplomar cerca de un 3%.